en el vídeo anterior estábamos trabajando siempre la coordinación lo que es poder levantarse y sentarse de la silla sin dificultad que no se caiga o se venga hacia adelante que lo puede hacer con sus pies en esta ocasión hacemos la misma actividad pero como ustedes ven le di dos pelotas una en cada mano en este caso él tiene que seguir mi movimiento él tiene que con su pelota derecha dar pegar a mi mano izquierda y así viceversa verdad con su mano contraria pegar a mi mano contraria y a la vez hago movimiento y si ustedes ven hay rotación de cadera y a la vez hay apoyo en su en su pie a la hora de hacer la fuerza para poder pararse y le estoy dando indicaciones de que lo haga despacio verdad que lo haga tranquilo y que lo haga de una manera que puede inclinarse apoyar el pie y levantarse miren a este ven se va para atrás todavía hay dificultad a la hora de poder levantarse de la silla entonces le sigo dando indicaciones de cómo hacer la manera despacio y cómo va a hacer con la con las manos con las pelotas para que él no se caiga en esta ocasión yo soy la que él estaba diciendo a él verdad que él que él pudiera tocar la pelota mientras estaba sentado para que siguiera mi coordinación viso manual verdad que él pudiera con sus ojos seguir él la pelota y poder tocarla a donde yo la llevará porque también tiene esa dificultad de que tiene tiene problemas para para seguir el movimiento con la vista entonces trabajamos todo eso poco a poco verdad no es este ya esa tolerancia recuerden que el paciente uno a veces ellos dicen estoy bien estoy bien pero hay que leer su lenguaje corporal si vemos que está cansado que no puede pues cambiamos el ejercicio cambiamos la actividad busquemos la manera de que podamos trabajarlo pero sin necesidad de que haya problemas de cansancio de caída en este caso fui yo la que tome las pelotas y él solo tenía que movilizar o guiar son siempre sus manos pero en esta posición sentada ahora vamos a trabajar en lo que es el equilibrio que él se pueda parar solo y pueda guiar y puedas levantar el pie a la hora de caminar porque también le dificulta levantar el pie si hay un obstáculo o algo tiende a perder el equilibrio entonces en esta ocasión él vamos a ver un circuito motor en el cual él hace la marcha y ustedes van a ver ahí verdad como lo hace y con qué dificultad muchas veces se detiene y se apoya en la pared pero en otras ocasiones si lo puede hacer de manera tranquila y despacio sin caerse yo le digo que se puede apoyar en la pared si él si él tiene problemas al equilibrio a la hora de levantar el pie y y Gracias por ver el video.